Pues como no, a todos los siervos de esta capilla, juntamente con mi hermano Nalo, coordinador de la zona. Que vengan aquí y oren por los errores. Carlos, por favor, puede venir. No sé quién hay por ahí, no sé quién hay por ahí, el predicador, el hermano Nalo. El vídeo, por favor. Voy a pedir que se vengan aquí los hermanos y que les pongan las manos al mal demonio, confirmándolos como pastor y pastora de esta iglesia y pidiendo bendición y respaldo de Dios para nosotros. Soberano Dios en estos momentos, oramos por vuestras hermanas, los siervos, que la doble porción de tu Espíritu Santo, todos siervos de gloria, de poder y de la autoridad. Oramos por vuestras hermanas, los siervos, que la doble porción de tu Espíritu Santo, todos siervos de gloria, de poder y de la autoridad. Oramos por vuestras hermanas, los siervos, que la doble porción de tu Espíritu Santo, todos siervos de gloria, de poder y de la autoridad. Oramos por vuestras hermanas, los siervos, que la doble porción de tu Espíritu Santo, todos siervos de gloria, de poder y de la autoridad. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya, chico! ¡Aleluya, chico! Este es el pastor de ustedes y la fiesta pastora. Yo les bendiga un montón. Quiero decirles algo. Cuando salió el este predicador joven, el hermano Emilio, no dije nada. Estuvo un tiempo aquí y yo sé que hizo un buen trabajo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tampoco he dicho nada del Mario. Hasta un tiempo desde que el hermano dejó la iglesia, la tomó él, hasta que el hermano Javi hoy toma posesión de esta iglesia. Estoy contento y satisfecho de su trabajo, su labor y su colaboración. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¿Y qué quiere decir con todo esto? No se enamoren ustedes nunca de lo que no tienen que enamorarse. Que enamoren el ser de la cruz. ¡Aleluya! La cruz no decepciona. ¡Aleluya! No equivoca. Es importante de todos el es mostrarnos el amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los juntos a los juntos. ¡Aleluya! Y que ve un montón, dos montones y conêmes los montones y con trabanos mis oldores a Iskata, ¡Venți! ¡Aleluya! 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 Ya está todo dicho, oye al Señor No hay palabras, oye al Señor Para esta buena presentación que me han hecho Los hermanos Con amor y con cariño Pero si quisiera decirles simplemente Dos palabras que están en mi corazón, ¿vale? Amén Dicierles hermanos que hace Pues Hace un mes Mes y algo que salí De la iglesia de Borja También hace Cuatro o cinco días Cuatro días Que partió mi madrecita Gloria al Señor Me puse ropica Me vino mi hermano el mayor Y me dijo, tú no puedes estar Tú no puedes estar de ropas Dice, porque yo sé Todavía no sabía nada, ¿eh? Porque yo sé Que prontamente El Señor te va a enviar a un lugar Gloria a Dios Le dimos apuntura a mi madrecita Y al otro día me llamó El hermano responsable Gloria al Señor Le ofreció el Ejército Y le escribió mi palabra Le digo verdad en Cristo y no miento Gloria al Señor Que en el tercer día Si algo he podido reposar Tenía la mente Gloria al Señor En la iglesia Tenía el corazón En la iglesia Bendecido sea el Señor Amén Y Dios me habló Ese sentimiento Que conocemos los siervos Ese sentimiento Lo más adentro de mi alma En mi corazón Gloria al Señor Y me dijo El nuevo Tenimiento Lo más adentro de mi alma Y aquí estoy Gloria al Señor Vengo como si fuese la primera vez Con mucha ilusión Con mucho deseo De pastorear De estar contigo En tu casa De tomar café De compartir Nuestras penas Pero también Nuestras alegrías Gloria al nombre del Señor Amén Amén Y yo tenés Másicamente Gloria al Señor Que no voy a estar solo En términos espirituales Y en términos Ministeriales Yo sé que los ministerios Van a estar conmigo Porque si no están Los ministerios conmigo No voy a poder hacer nada Bendito sea el nombre del Señor Amén Necesito A todos los que están aquí Por muy significante Que alguien se crea Yo lo necesito a mi lado Porque esta obra No es del responsable Ni es de los obreros Esta obra Es de Dios Amén Y todos nos necesitamos Amén En el nombre del Señor Amén Aleluya Ya no soy más pesado Creo que mañana Hay un nuevo culto ¿No? Amén Hay culto mañana ¿No? Amén Bueno, pues yo ya estaré por aquí Amén Aleluya al Señor Aleluya Y haremos un nuevo culto En la presencia De nuestro Dios Amén Vamos a coger una alabanza De juzga y alegría Y cumplimos los servicios De las ofretas del Señor En el nombre de Jesús Aleluya